120 jóvenes en formación y otros 400 ya graduados son las cifras de marinos mercantes preparados en el país para prestar servicios a bordo de buques. Así lo confirmó el presidente Salvador Sánchez Serén al recibir a un grupo de ellos en la ex-residencia presidencial. El presidente de la Autoridad Marítima Portuaria, René Hernández, realizó algunas peticiones al presidente para continuar formando más jóvenes. Necesitamos la creación de un fondo especial, de un fideicomiso para, tal vez no otorgar becas, pero sí para bajar el costo a la formación de los marinos mercantes. La visita se realizó en el marco del programa Casa Abierta que realiza el gobierno salvadoreño. Con imágenes y reporte de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.